Hola, muy buenas y bienvenidos a mi canal, a un nuevo vídeo para Eddie and the Misfits. Os encantó este fan-made, a mí también me está dando muy buenas sensaciones, así que vamos a continuar. Vimos que se nos había desbloqueado unas nuevas instrucciones con un nuevo animatrónico que se llamaba Topsy. Me quiere sonar que salía en la demo, pero de todas maneras vamos a revisar las instrucciones. Nos dice Topsy. Topsy es un animatrónico payaso, tiene el pelo rojo y no tiene ojos visibles. Se ve que tiene las cuencas vacías. Se va a acercar tanto por la entrada de la oficina o por la entrada de la ventilación. Utiliza el sistema de calefacción para subirle la temperatura y forzarle a escapar. Eso, fijaros que eso sí que me sonaba. Eh, continue, noche 3. Yes. La oficina. Tiene muy buena pinta, lo que tengo ganas es de ver más cinemáticas. Es que se veían muy, muy bien. ¿Qué tenemos que hacer en la oficina? ¿O entramos directamente? Vale, entramos directamente. Vamos a escuchar la llamada. Hoy es el más difícil de acostumbrarse a ver. Te voy a ver más de tres personajes. Estamos probando a testar Topsy de Clown. Estamos probando a testar los programas, como el nuevo circuito, y cómo se responde a diferentes temperaturas. Lo que hemos visto es que se responde worse a las temperaturas a las temperaturas y sus programas overheats, y se turnen en la otra dirección. Si se viene a la derecha de la derecha, lo que se puede ver en la cámara. Reheat him to move the other direction. Make sure to cool down the fan in that room, making the fan icon slow down so it doesn't overheat and stall. He's a relatively small animatronic, so he is able to go inside a fence. So make sure he doesn't crawl into any, just overheat the room so he moves the other direction. The only open ventilation he can go through is on the second floor, the top camera, the highest to the top. So if he's there, reheat him. That's it. Three, two, one. Vale, no miro las cámaras mientras está hablando, porque en teoría, mientras está hablando... Vale, este ya está aquí. Este todavía sigo sin entender muy bien... ...de qué sirve la movida esta. Vale, este está por aquí. Este está aquí, vale, o sea que va a venir por la ventilación. Y me ha dicho que el payaso puede venir también por la ventilación, que puede ponerse en esta cámara, o por la habitación de la derecha. Pero no lo he visto por ningún sitio. Y este sigo teniendo mis dudas de cómo hacer para que cambie de habitación. Vale, el payaso realmente... Es que tampoco se... Vale, este está de aquí. ¿Escucháis, no? Se fue. Ah, no, estaba ahí, me lo he inventado. Pues es que sonaban pasos. Además han sonado pasos. ¿Dónde está el payaso? Topsy. He perdido de vista a este. La habitación de la derecha. Tengo miedo. Esto pinta muy feo. ¿Y dónde está Eddy? Esto ahora sí que está aquí. Ahora sí. Vale. Este es el sonido que tiene ese... Aparte de los pasos, es como... Esa música. ¿Dónde está Eddy? Vale, está aquí. No le veía. Es que no sé cómo hacer para que se mueva. Aunque por aquí va a venir a la puerta. Eso lo sabemos. ¿Dónde está Topsy? Es el que más miedo me da. Topsy. No le veo. Vale, este ha vuelto ahí. Este está aquí. Que no sé cómo hacer para que... Vuelva a la habitación. De atrás. Tengo ni idea. Esto a lo mejor solamente sirve... Cuando viene... Cuando va... A la... A la habitación de Parts and Service... Aquí está, no. Este es él. Este es él, ¿no? ¿Esto es? Sí, le hemos echado. Este está aquí. Se ha movido. Está aquí. Vale. Vale, ha roto... ¿Ha roto el ventilador? Este ya tiene que estar por aquí. O no. O viene por delante. Debe ser que viene por delante. ¿Cómo se arregla esto? No me he enterado bien. Igual lo que tengo que hacer es como... Enfriar la habitación ahora. Es que me ha hablado de dos mecánicas. ¿Dónde está... Mousetrap? Ahí está... Eddy. No veo a Mousetrap. Vale, ha venido. Mousetrap estaba ya a punto de entrar. Vale. Nada por aquí, nada por allí. Nuestro amigo el payaso. Es que no sé si tengo que enfriar la habitación después. No me he enterado bien de eso. Vale, este está aquí. No sé de qué sirve hacerle esto, pero bueno. Igual tengo que hacerlo durante más rato. Como he hecho con el payaso. Nada. ¿Dónde está el payaso? ¿Está aquí? No. Presiento que voy a morir por el payaso. Por Topsy. Mira, este está aquí. Va a venir por ahí, ¿vale? No tengo ni idea. Topsy. Vale, este sigue aquí. Vale. Este está a punto de venir. Ok. No tengo ni idea. ¿Dónde está el payaso? Aquí está el payaso. No. Ha roto. Entiendo la calefacción. No, es que están a punto de venir todos. Vale, este está aquí. Me lo he inventado. Entiendo que... O sea, lo que tengo que hacer es enfriarla después de calentarla porque lo que hace es romperme el ventilador manual. Vale, este está aquí. Y este ha venido ya. Iba a decir... Vale, es que ya eran las cinco que lo he visto. No está mal. No ha estado mal. 6 AM. 6 AM. Nike shift complete. Underground Circus. Un circo bajo tierra. Vale, dice que tenemos que cambiar un circuito en la otra parte. Y que nos va a conectar el... Nos va a conectar la atracción, creo. ¿Es esto? Sí, ¿no? Este es... Este... Tenemos que montarnos en la atracción. Dice que, por cierto, esta fue como la inversión más grande que hicieron para la instalación. O sea, es un circo subterráneo. Topsy, Turby, Ride Repair. Vale. Tenemos que reparar a Topsy. ¡Ah, no! Uf, es que no sé ni a dónde tengo que llegar. Bueno, vamos a intentarlo. Dice que está lleno de virus este programa y que es mucho más difícil de completar. Creo que me estoy haciendo una idea. Es que no sé ni a dónde tengo que llegar, así que... Creo que es abajo a la izquierda, porque por la derecha no he visto nada. Pero igual debería haber hecho un reconocimiento antes de la zona. Porque seguro que hay caminos dobles. Y en algún momento tendré que elegir. Y voy a elegir mal. Pero bueno, lo aprendemos por prueba y error. Vamos a confiar en nuestras posibilidades. Espero que eso no me lo haga en un momento crítico. Pero me fío muy poco de que no lo vaya a hacer en un momento crítico. Vamos. Vale, aquí... Vale, es ahí abajo a la izquierda donde tenemos que llegar. Igual no hay doble caminos, ¿eh? Oh, what is that? ¿Qué es eso? Creo que lo tengo que ir evitando. ¡Uy! Creo que lo tengo que ir evitando con el teclado. Con el ratón, perdón. Según cómo vas moviendo la cámara... No, no estoy seguro. O sea, es una suposición. Esto no lo he jugado nunca. No es como los otros niveles que sí que los habíamos jugado. Hay otro allá arriba ahora. Diendo que esos son los virus, ¿no? Los virus que nos ha dicho que tenemos que evitar. ¡Uf! 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 ¡Vamos! ¡No me río! ¡Uf! ¡Es que esto no se ve! ¡No se ve! ¡Va fatal! Creo que lo tenemos, ¿eh? Creo que lo tenemos. ¿Solo hay uno? Por favor, dime que solo hay uno. Creo que solo hay uno. ¿Veis? Ese de ahí a la izquierda es el que vimos en la primera cinemática. Se ve fantástico este fan-made computer. Tenemos algo nuevo. ¡Ey! ¿What? Me falta uno. Clone Garbage Scan. Es como una papelera de payaso. Claro, es que cuando he investigado en esta zona, me he confundido a la primera zona a la que tenía que ir. He ido a otra zona y hemos podido ver esta papelera de payaso. Igual por eso no he desbloqueado esto. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Este antiguo... Esta antigua papelera vintage de payaso fue adquirida por subasta después de que se cerrara un establecimiento como de máquinas de arcade que estaba cerca. Que se trajo y se puso en el circo bajo tierra. Y se añadió a toda la temática general del circo. Bueno es saberlo. Instrucciones. ¿No hay nadie nuevo? Continuo. No sé si tiene cinco noches. The Office. Entiendo que son las mismas mecánicas pero imagino que se moverán más rápido. O sea, top sí hemos tenido mucha suerte yo creo. Bueno, suerte. Una mezcla de suerte y habilidad. Pero siempre hay un poco de suerte. Vamos a escucharle. No activo los animatrónicos hasta que no termina la llamada. Ah, no. Que me peine. Que están activos en dos, tres, uno. Y a bailar. Vale, este ya está aquí. Y a este es que no sé cómo hacerlo. No sé qué tengo que hacer. ¿Dónde está este? ¿Está aquí? Allí a la izquierda hay algo. ¿O está ahí aquí? No. Es que hay una cámara por la que no le veo bien. Debe de ponerse por aquí. Sí. Y va por las tres cámaras. Vale. Topsy. ¿Dónde estás? ¿Dónde está este cabezón? ¿Está aquí? No. Oh, oh. Eso es que va al parts and service. ¿Dónde está? No, no. Está aquí. ¿What? No. ¿Dónde está? ¿Le he visto? ¿En una cámara? ¿En qué cámara le he visto? Ah, vale. O sea, que está aquí y al lado. Vale. ¿Este cómo va? Este ha desaparecido. O sea, que está aquí. Efectivamente, estaba aquí. Vale. ¿Y esto está ahí aquí? No. Pero no va a tardar nada, seguro. Topsy, ¿dónde estás? Topsy. Esto se va a poner aquí en un momento. Topsy. Topsy. Es que igual debería fijarme un poco más en las cámaras. Porque estoy cambiando... Aquí está. Estoy cambiando muy rápido de una a otra. ¿Le veis? Porque yo no le veo. Y eso puede significar algo muy malo. Este ya no está aquí. Vale, va a venir por arriba. Topsy. ¿Dónde estás? No le veo. Y tiene que estar en algún sitio. Eso es seguro. Vale, este ya está ahí. Topsy. Voy a morir por Topsy. Tengo ni idea de dónde está. Este está en la segunda cámara ya. Topsy. No le veo. Voy a morir porque no veo a Topsy. Probablemente estoy pasando demasiado rápido de una cámara a otra. ¿Y este cabezón dónde está? Le he perdido de vista. Aquí está Topsy. Ah, vale. Para que no se rompa el ventilador, hay que enfriarlo rápidamente después de echarle. ¿What? Puede ser que este esté aquí ya. Estaba aquí ya. Es que no le veía en ninguna cámara. Ok. ¿Ha venido o no? Ah, no. Pues eso puede ser que el cabezón este se ha ido al Parts and Service. Y como lo haga, me desconecta las cámaras. Aquí está. Vete de ahí. Es que no sé si le he echado. ¿Tengo que hacérselo a él cuando está aquí? Es que esto no lo sé. Le he echado. Vale. Es cuando llega ahí. Llevo utilizando ese botón desde que empezamos a jugar. Y lo llevo utilizando mal todo el rato. O sea, solamente se utiliza efectivamente si está en el Parts and Service. Aquí está otra vez. Vale. Hay que evitar. Ah, claro. Es que si lo enfrío demasiado... Si lo enfrío demasiado, el ventilador se para. ¿Lo habéis visto? Deja como de funcionar. Vale. Estos cabezones tienen que estar ya moviéndose, seguro. Este no. Este sigue ahí. Vale. Este viene por arriba. ¿Qué es eso? ¿Este está ya por aquí? Mírale. Eso que suena es cuando está en el Parts and Service. Atrás. ¿Y este? ¿Está aquí arriba? Es que no lo he visto. Ni con las cámaras de abajo ni las de arriba. Ah, vale. Está aquí. Va a venir ya. Vale. Ok. Vamos a dar una ronda a buscar a Topsy. No le veo. Este ya está aquí. Oh, oh. Ese ruido es nuevo. ¿Es Topsy? Acercándose. No tengo ni idea. Aquí está. Atrás. Atrás. Vale. Vamos a enfriar esto. Que si funciona a demasiada velocidad. Se nos rompe. Vale. Este está aquí otra vez. ¿Quieres dejar de tocarme las cámaras? Este se ha aficionado a venir por ahí y ya no para. Prefería como te ponías en la parte de atrás de la oficina. Topsy, ¿dónde estás? Vemos. Vale. Va a venir... Este va a venir por delante. Y este cabezón sigue ahí. Sigue ahí. Topsy. Topsy. ¿Dónde estás? Ya está aquí otra vez. Estoy tocando las cosas. Fuera. Vale. Y eso es Topsy yo creo. Que está por algún lado. ¿Arriba? Aquí está. Vale. Hay leche. Es que se me pilla el ratón. Eso es. Me imaginaba que este iba a venir. Uf. Timing perfecto. Bien. Además yo creo que ya no les va a dar mucho más tiempo a... A venir. ¿Bien o muy bien? Muy bien. Click to continue. Lo que tú quieras. Restoration room. Está muy bien el juego. Está muy bien. Muy balanceado. Me gusta que no lo hacen injusto. O sea. Te da la suficiente tensión en que van a venir. Pero no de mala manera. ¿Qué hago? Por hacerme el churito de que lo hayamos conseguido muy bien. Nos ha dicho que Moustrap está atascado en la ventilación y que tienes que ayudarle. Pero... Pero... Y dice... Y solo para que lo sepas. Y se ha quedado pillada la llamada. No tengo ni idea, eh. Hay problemas. Y es que he intentado moverme con WSD. Ah, que para que lo sepas, no estás solo. ¿Cómo le giro? Era Eddy. Era Eddy. Pero antes me ha matado. Moustrap. Uf. No tengo ni idea. pero ¿sabéis qué? que es un buen momento para dejarlo aquí, ¿por qué? porque nos queda una noche, que va a ser la más difícil, probablemente tenga su juego final y su cinemática final, pero para que no quede un vídeo demasiado corto, en esta noche hemos hecho varios minijuegos y las dos noches, la 3 y la 4 con el nuevo personaje de Topsy y además, si vosotros sabéis que tengo que hacer en esta parte, os lo agradecería muchísimo porque no tengo ni idea o sea, no tengo ni idea, no sé cómo girar al monigote, he pulsado teclas y no, no sé, no giraba, iba como por libre y me han dicho que hay algo más aquí, o sea, que no sé si tengo que estar pendiente de esto y luego además de algo que hay en la habitación o me han matado porque la he liado con lo que pasaba en la pantalla no sé, muy bien me está gustando mucho el juego, quiero saber qué os parece y quiero saber si tenéis ganas de ver el final y por favor, quiero también pediros que me ayudéis con esta última parte, y no me enrollo más espero que os haya gustado, lo que sé, dejadme en los comentarios adiós y nos vemos en el próximo vídeo Chau! 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 Chau!